En sesión solemne del Cabildo Zamorano, es reconocido como visitante distinguido el licenciado David Noel Ramírez Padilla, rector del Sistema Nacional del Tecnológico de Monterrey, por su colaboración en la construcción de una mejor sociedad. Ha trabajado fuertemente por impulsar el desarrollo integral de hombres y mujeres más allá de la academia. Así lo refleja su constante empeño en la difusión y promoción de los valores humanos, que son la piedra angular para un México más humano y justo para todos. Por ello es que nos sentimos profundamente honrados con su visita y nos permitimos reconocerle como visitante distinguido a este municipio de Zamora de Hidalgo. El Club Rotario Zamora Industrial, en agradecimiento a sus colaboradores y proveedores, tuvo a bien presentar la conferencia Hipoteca Social con el rector del Sistema Nacional del Tecnológico de Monterrey, mismo que en su intervención destacó los valores para una sociedad más participativa. Que ser ético sí es rentable. Y que lo mejor que puede heredar un padre, una madre a un hijo o una hija es tener la frente en alto y las manos limpias. Y como dice el Papa Francisco, no se vale llevar pan sucio a los hijos con dinero mal habido. Cuando los hijos tienen hambre de dignidad. Pues estamos aferrados en el tema de la ética. Entonces el sentido humano tiene tres vertientes. La ética, el compromiso ciudadano. Pero a nivel nacional falta mucho por intensificar mayor participación ciudadana. Y el tercer compromiso del sentido humano es el compromiso con el pago de la Hipoteca Social. Que entendamos todos los más favorecidos, que somos universitarios por algunas diferentes circunstancias y bendiciones, que eso que tenemos no puede ser para su fruto personal. Tenemos que ponerlo al servicio de los demás. Y por último, en la competencia internacional, pues hay que entender que el mundo ya es global. Y que no podemos ser ciudadanos que nos concretemos a nuestra comunidad. Tenemos que estar abiertos a lo que pasa en el mundo. No para migrar, simplemente para que México lo llevemos a competir entre los grandes jugadores. Desde Zamora para SM Noticias, reportó Pablo Torres.